En una mano llevo a Dios ¿Por qué no nos quedaremos, Chinorri? Ahí, chiquitillas, jugando Con esa inocencia Que te enamorabas con esa mirada hippie Pero vamos creciendo Y esto se vuelve el fatiguitas, ¿no? En una mano llevo a Dios ¿Dónde vas? Quiero desgraciarte Mi prima, que voy a ser picaguita yo también Pero escúchame, ¿eso te dice la prima? Eso dice Pues la verdad es que se está poniendo muy buteljeñí Que tú sabes que mi hermano ya pedió a la tiesa Corales, que tienes que guardarte Que tenemos que guardarnos hasta que nos pidan y nos casen Mi Falis está ya casado Olvídalo, Corales Tú dile que mañana cuando vaya a por agua Yo voy a acompañar a Cañá ¿Se nos va a acompañar? ¿Y cómo va a ronear? Bueno, pues tú déjala que ronee Tú déjala Primero me cogió la cara con mucha ternura Me dio un beso ¿Qué te dio un chumandó? Sacri Y Dios te va a mandar un castigo Estoy preñada Y Dios te va a mandar un castigo Que tú a la gente que quiera Se te vuelva Ay, není Ha destrozado nuestra vida Y es que tu hermano no puede contigo Tú no sabes lo que te teme Lo que te respeta Él para mí está muerto Sacri Tengo que decirte una cosa Quiereme Como yo soy ¿Qué te va a mandar un castigo Lo que te va a mandar un castigo ¿Qué te va a mandar un castigo Lo que 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 te va a mandar un castigo Gracias por ver el video